22 DE NOVIEMBRE DE 1983. ¿83? ¿Si es que nació Antonieta? Andamos medio mal con esto. Ahí está. Uy, imagínate. ¿No se te va una? Ya, ya. Imagínate. Estaba yo, iba yo a hacer los 20 años de la muerte del presidente Kennedy y yo tenía la cesárea para el 30. ¿Cesárea? Una cesárea programada para el 30 y el 22, invité unas amigas a comer camarones enchilados. Y mira, la hice bien como mamá porque fui mamá de béisbol y yo pensé que ella iba a ser béisbolista. ¡Ay, miren! El perro se llama Nolan Ryan. No, el pinche de los astros de gusto. Y mira, un Halloween, ella la mini me y mira ahora anchor de ESPN. ¿No? Imagínate. Entonces, cuando los hijos tienen sueños, hay que pelear porque los sueños de ellos se hagan realidad. No matter what. Y ella te ha enseñado muchas cosas. Imagínate, me ha enseñado tanto y yo creo que... que bueno, tu obligación como padre es estar ahí. Pero todos esos papás y mamás de niños béisbolistas y futbolistas que están llevando donas, llevándolos a los entrenamientos. ¿Vale? Háganlo. Claro. Oye, yo que te digo eso, ahorita que me está sucediendo a mí, ¿vale la pena, María Antonieta? O sea, hay un momento dado en que tu hijo, ya a la altura que tiene Antonieta, te dice gracias por tanto beneficio. Yo esperé 15 años para oírlo y lo escuché. ¿Pero lo escuchaste? Sí, 15 años y escribí una columna en el Gerald. Pasaron 15 años, pero aquí está. ¿Cómo te sentiste? Supe que había hecho lo correcto. Pero yo fui una mamá... Estaba... Ay, empujé, empujé, empujé. Mírala dónde está ahora. Te hago esta pregunta. Cuando ves a esa jovencita, que por cierto es maravillosa, encantadora, inteligente, cuando la ves, ¿qué tiene de ti? Tiene de mí quizá el mejor ejemplo, ¿no? De que este es un trabajo de que no hay excusas. Tiene de mí... Mira, en su evaluación en la cadena ESPN le dijeron que es una muchacha que no sabe decir que no, que siempre trabaja de lunes a donde sea, que no da excusas, que no dice no tengo vida privada, y la respuesta de ella fue, eso es lo único que vi en mi casa con una mamá que trabaja siempre. Guau, ese es mi mejor premio. ¡Gracias!